Mi papá no hay que ir caminando Mi papá no hay que ir caminando Le veo Nada más de que me hacían una llamada No le voy a llamar la patrulla Solo Me robé en casa nada Estoy mirando en la calle Pero eso tengo hambre Si pero cualquiera que me vea ahí Te vas a seguir acá Pues que limen el semáforo Tres cuadras Aquí lo tengo arrinconado pero Si aquí está No estaba cogiendo un poco pastel Pero porque corrió? No lo estoy volviendo solo Ah Que banda pues No Puedo ir Quieres que se me lleven o me dejo ir Que esa me escapó wey así o que No voy entonces no ganas nada